Con alegría desbordada y entusiasmo por los colores patrios, la comunidad mexicana residente en Guatemala vivió el triunfo de la selección 1-0 ante Alemania en su debut en el Mundial Rusia 2018. Más de 200 integrantes de la comunidad mexicana se reunieron el domingo en el Auditorio Luis Cardoza y Aragón de la Embajada de México para seguir el partido mundialista protagonizado por el tri disputado en el Estadio Luzniki de Moscú. La afición en la sede diplomática, funcionarios y familiares de mexicanos guatemaltecos festejaron todas las jugadas de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio. En la reunión participaron los miembros de la Delegación de las Unidades Médicas Móviles de la Secretaría de Salud de México que se tomaron un respiro en la labor humanitaria que realizan desde el pasado 8 de junio con los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego en el municipio de Escuintla. Emocionados, los asistentes se fundieron en abrazos y aplaudieron ruidosamente la victoria 1-0 sobre el cuatro veces campeón del mundo Alemania que busca refrendar el título en Rusia 2018. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.